Hola, bienvenidos a AudioWiFi Hi-Fi. Mi nombre es Tony y hoy os quería enseñar la opción secreta para los audiófilos. Es decir, el NVIDIA tiene una opción que si la activas te quita la restricción del Android y te deja reproducir audio en alta resolución. Estamos hablando de 24 bits barra 192. Y para enseñaros, pues me he descargado la aplicación Qobuz, que me la he tenido que descargar de internet porque resulta que en los Google TV no está la aplicación de Qobuz. Está el Tidal, está el Deezer y otras, el Spotify, pero el Qobuz todavía no está disponible para Google TV. Entonces me la he tenido que descargar. Pero bueno, vosotros si no tenéis problema en ese sentido, pues podréis disfrutar del audio en alta resolución. Lo primero que vamos a probar es la aplicación sin tocar ninguna opción. Es decir, que vamos a ver la restricción que tiene el Android TV para que veáis que está reducido a 24 barra 48. De hecho, para eso, pues nos vamos al Qobuz. Yo la tengo aquí instalada, ¿vale? Hasta aquí nos metemos. Y habéis visto, no está en el tamaño del televisor porque la aplicación no está disponible todavía para las Google TV. Pero bueno, si te la puedes descargar, perfecto. ¿Vale? Pues mira, yo aquí tengo una serie de discos y vamos a entrar en el de Bruce Springsteen, ¿vale? Aquí, por ejemplo, pues nos indica que está a 24 bis barra 96, ¿vale? Entonces, si le damos al Play, ¿vale? Voy a poner el Display de la barra de sonido para ver qué nos indica, ¿vale? Y como podéis ver, nos indica a 48, ¿vale? Esta es la restricción del Android. Pues nada, pues ahora vamos a activar esa opción que nos permitirá, pues, quitar esta restricción. Para ello, pues nos tenemos que ir al menú de opciones, que es este de aquí. Y aquí tenemos que, preferencias del dispositivo, imagen y sonido. Y aquí en ajustes avanzados de sonido, ¿vale? Pues aquí, mirad, fijaros, es esta opción. Dice, coincidir resolución del audio del contenido. Dice, preservar la profundidad de bits y la frecuencia de mostrero del audio en HDMI. ¿Vale? ¿Esto qué quiere decir? ¿Vale? Esto quiere decir que si la activamos, ¿vale? Ahora, digamos, todo el audio que pasa por el HDMI no lo codifica ni lo transforma ni nada, ¿vale? Es limpio. Pero tiene una pega. Y la pega es que si lo activas, el Dolby Atmos te lo desactiva. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Que se ve que el Dolby Atmos no es compatible con la profundidad de bits de muestreo en HDMI para el audio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si tú lo tienes activado, el Dolby Atmos no te funcionará. ¿Vale? Entonces, yo aconsejo que esta opción solo la actives cuando vayas a escuchar música. Pero cuando vayas a ver, pues eso, el Netflix o Prime Video o cualquier cosa que tenga Dolby Atmos, la desactives, ¿vale? Porque si no, el Dolby Atmos no te funcionará. Y después, pues estarás mareándote y dirás, uy, ¿esto por qué no funciona? Pues es por eso, ¿vale? Entonces, la activamos y nada, nos vamos hacia atrás y nos vamos otra vez a, pues, a nuestro CuboBus. Vamos a ver, la tenemos aquí. Vale, y tenemos el disco de Bruce Springsteen. Pues nada, pues ahora le vamos a dar a Play otra vez y le vamos a dar al Display del... Fijaros, fijaros. LPCM, dos canales a 96. ¿Habéis visto? Ha quitado la restricción totalmente. Totalmente. Ahora ya estamos escuchando el audio en alta resolución. Pero quiero haceros la prueba definitiva. Y la prueba definitiva es, nos vamos al disco de Nel Young, que está a 24 bits. Barra, mira, ahora lo veréis, fijaros. Está a 24 bits. Barra, 190. Pues nada, chicos, vamos a poner el Play. Y automáticamente el Display nos dirá, fijaros, 192. Increíble. Increíble. O sea, que el NVIDIA tenga esta opción de poder quitar la restricción del absurdo Android, pues es perfecto. Es perfecto. O sea, es una pasada. Yo, es el único aparato que he encontrado que tiene esta opción, que te elimina totalmente las restricciones. Pero tenéis que tener en cuenta que si la activáis, el Dolby Atmos no os va a funcionar. ¿Vale? Entonces, solo activarla, pues cuando vayáis a escuchar música. ¿Vale? Entonces, la verdad es que es una pasada. ¿Vale? Pues nada, esto es lo que os quería comentar, que la verdad es que me resulta muy interesante porque veo que todo el mundo está preguntando si en NVIDIA se puede llegar a resoluciones, mejor dicho, de 24 barra 192. Pues sí, sí que se puede. ¿Vale? Es con esta opción. Pues nada, chicos. Si os ha gustado, suscribiros y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Hasta luego!